Hola, hola, ¿cómo están? Pues hoy aprovechando de esta discusión que se ha generado en especial en Ciudad de México acerca del transporte y el estado en el que se encuentra el metro y que no ha tenido el mantenimiento que necesita, me puse a pensar y dije, pues realmente aquí en Mérida la verdad es que el transporte también es muy deficiente, pero no solo porque no pase constantemente, sino porque también el estado en el que están los camiones pues ya es bastante deteriorado, además de que llega a ser peligroso en muchas ocasiones, ¿no? Yo hoy grabé un video que quiero compartirles, quiero que lo vean y quiero que me den su opinión, ¿no? Entonces pues vamos a verlo y sobre todo, como siempre les digo, pues no es queja, ni es reclamo, ni es nada de eso, ¿no? Es simplemente compartirles para que pues estemos enterados y sobre todo pues para poder cambiar este tipo de situaciones, pues vamos a ver este video. Y pues miren, aquí yo iba sentadita viendo y aquí hay un pequeño orificio, bueno, ni tan pequeño, que miren, hasta pongo mi pie para que se pueda dimensionar el tamaño del orificio y directamente está la llanta, o sea, es peligroso porque un bebé, un niño puede ir sin darse cuenta, ya ven que luego, súbete, ¿no? Lo subes, lo sientas y su piecito pues se puede ir por ese pequeño orificio. Entonces, miren, los asientos también están súper deteriorados, como ven, pues ya está muy gastado. Yo sé que todos me van a decir, pues es que en todos lados es así, sí, yo lo sé, pero no debería de ser así, ¿no? Y pues sobre todo no podemos decir que somos la ciudad número uno cuando pues desgraciadamente la mayoría del transporte está en estas condiciones, ¿no? Salvo los que son para turistas y para las zonas, pues más nice, ¿no? Que no debería ser así, que todos tenemos el mismo derecho a tener la mejor calidad de los servicios. Y pues aquí yo dije, pues no, la verdad es que es peligroso y me voy a pasar del otro lado. Miren, aquí como ven, se puede ir, intentaba yo no grabar así tanto porque la gente se me quedaba viendo. Y miren, pues como se ve, ahí la llanta va pues girando y como les digo, es directamente ahí, este, hacia la llanta. Me pasé del otro lado para que viéramos el otro estado del otro lado y pues realmente está igual. Si se pueden fijar, ahí no sé si se alcanza a ver, había como una pequeña línea por donde entraba la luz. O sea, también de en algún momento que alguien pise, pues se puede hundir. Miren, pues realmente todo pues sucio, todo en mal estado, ya muy deteriorado el transporte. Que aclaro que no tiene que ver nada con los choferes, ¿eh? Que simplemente pues las empresas no le dan mantenimiento y no sacan sus unidades cuando deberían. Miren, aquí también el pasillo pues está lleno de pequeñas divisiones y donde ya están muy gastadas. Entonces, a este sí le funcionaba el timbre, pero aquí también hay un pequeño orificio en este escalón, en el primero donde va el señor. Y al bajar, los escalones están ya muy débiles, que realmente te puedes caer. En uno de esos uno se ven, se te caes y pues ya te lastimarías. Y pues sí, desgraciadamente es el estado en el que muchos de estos transportes se encuentran y en el que muchos de estos personas pues traen así a sus camiones y prestan este servicio. Espero me dejen su comentario y su opinión y que estén muy bien. Muchísimas gracias por ver el video. Bye.